Vamos a solicitar desde el Partido Popular al actual equipo de gobierno, al alcalde de los socialistas, que recupere los cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en los colegios y en las escuelas deportivas que se estaban realizando con un anterior equipo de gobierno en el Partido Popular y que se cancelaron hace tres años con motivo de la pandemia. Yo creo que la pandemia ya ha pasado y creo que, como tantas otras cosas, esta es una de las que se debería de haber retomado hace ya mucho tiempo. Esta iniciativa de formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar permitió a más de 1.500 alumnos de Lorca al año para que adquirieran una formación que, entre otros ejemplos, consiguió que un niño salvara la vida de una persona que se había atragantado practicando la maniobra de Heiming. Tenemos constancia de que los centros educativos están interesados en recuperar esta iniciativa. De hecho, ya nos están preguntando a nosotros por qué han enviado las solicitudes que se rellenan en la página web de la Concejalía de Emergencias del Ayuntamiento y no están teniendo respuesta.